Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a Shippo, un vídeo de primeras impresiones, vamos a probarlo, a ver que tal, vale, por lo que he estado viendo tiene un toque metroidvania y algo de plataformeo en 2D con un apartado gráfico muy bonito. Así que vamos allá, creo que no sé si está ya el juego versión completa, o sea que no sé si ha salido, os lo digo ahora, sí, ya el juego ya ha salido de forma oficial, salió el día 26, ¿vale? Así que si os gusta, está en inglés, desgraciadamente. Shippo, Shippo, despierta, despierta. Shippo, hola Shippo, soy Cynthia, seré tu supervisora de entrenamiento. El primer día del trabajo es duro, pero no te preocupes, estaré trabajando una base de datos por 3 o 4 semanas, bla, 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 vale. Eh, despiértate, no es cuanto, levántate, bla, bla, empieza a entrenar, ¿no? ¡Bua, madre! ¿Cómo responde el mando, tío? Ahí va, mira qué bonito, cómo se ilumina. Me imagino que tengo que llegar ahí, ¿no? A ver. Ojo, today's mission. La misión de hoy es, déjame revisarlo, ah, sí, la misión es preservar y salvar cada especie del universo. Una tarea sencilla. Creo que hay como diferentes planetas en los que tenemos que jugar, ¿vale? Y explorar y rescatar criaturas. Tiene un toque así bastante metroidvania, de exploración, de plataformeo sobre todo. No estoy haciendo mucho caso a lo que me está diciendo Cintia, ¿vale? Pero bueno, la premisa del juego es esa, rescatar... Rescatar las especies. Esto podré rebotar, ¿no? Vale, puedo rebotar de las paredes. Aquí un salto doble rebotando. Responde bien, ¿vale? El movimiento responde bastante bien. Espera. Es que el personaje se mueve muy deprisa. Y rebotes, rebotas. Bien, perfecto. Eres muy bueno en esto. Tengo algo para ti. Una mochilita. Es una mochila shifter cambiadora o algo así. Cuando encuentres un huevo lo pones dentro, ¿vale? Para salvarlo. Con cada huevo que tengas en esta mochila ganarás la habilidad de cambiar de forma a una criatura. No sé qué. Vale. ¿Qué está pasando? A ver, se supone que hemos aterrizado ya. Vale, hemos aterrizado. Curioso concepto, ¿eh? En el juego. Curioso concepto. Curioso concepto. Ah, seis huevos. ¿Puedo llegar ahí? No. ¿Qué por aquí? Nos sueltan ya aquí en este mundo inhóspito, ¿no? A buscarlos la vida. ¡Ey! ¿Cómo le cojo? No me deja. No sé si puedo cogerlo de alguna manera. Controles por ahora solo salto. No puedo hacer más. ¡Hey! ¡Hey! Soy yo, Cintia. ¿Me recuerdas? De la nave. Te dejaré solo un minuto. Punto de guardado. Presiona el botón de transformar cuando esté cerca para guardar tu progreso. ¡Let's go! Más adelante hay un panel de cambio, no sé qué. Puedes usarlo para lanzarte a ti mismo en cualquier dirección. Presiona la X, bla, bla, bla. ¡Hola! Bien, tío. Pero este pollete... No puedo hacer nada con él. Parece que has encontrado un glow book. Ese pequeño insecto... Te seguirá. Ah, vale, vale, vale. Que detectará el peligro y tomará el daño por ti. Cuando brille en verde, tienes toda la vida. Si su vida está por la mitad, es el amarillo. Y cuando esté cerca a la muerte, se pondrá rojo. Vale. Qué bonito. Mola, tío. Y responde muy bien el mando, eh. Una pluma. No sé qué es esa pluma, pero yo la cojo, me la llevo. Me gusta cómo responde, tío, de bien el mando. Me encanta. O sea, los controles del personaje. Eh, aquí hay una entrada secreta, ¿verdad? Sí. Lumita. Vamos a la partida. ¿Ves que hago? Voy a coger toda la energía para llenar esto y abrirlo. Bien. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No sé cuándo... Ey, ¿qué es esto? ¿Esto lo he hecho un poco o...? A ver si hay algo aquí. Pero, ¿cómo elijo yo dónde me lanza esto? Ah, ok. Va rebotando en la dirección opuesta en la que le señalas. Vale, me lo llevo por aquí. Soy buen ardo, eh. Ey, soy buen ardo. Me ha dejado un camino atrás, ¿no? Ey, ¿ahí cómo llego? Ahí no puedo llegar. Tú, pero... Me estoy dejando caminos. Me estoy dejando muchos caminos, ¿no? Cae como algo. Mira, cae algo aquí. Vale, lo tengo todo. Me he dejado cosas atrás, pero bueno. Es lo que hay. Me gustan. Me gusta esta zona así de plataformeo. Ey, cuidado. Bueno, no es sencillo, ¿eh? Pero seguramente se vaya complicando mucho más. Me he dejado muchas cosas atrás. ¿Eh? ¿Esto es un huevete? No sé qué es. No puedo interactuar. No me dejes interactuar. Ay, arriba hay un huevete. Tienes que cogerlo, ¿no? ¿What? Mamma, a ver. Me largo de aquí. Buena suerte. Gracias. ¡Cuidado! Estás enfadando, ¿no? Va, te humillo, crack. ¡Of! ¡Yas! Me ha reventado, ¿eh? Tengo la vida amarilla ya. Me ha reventado, tío. ¡Ay, casi llego! ¡Hostia! No pensé que estuviera tan arriba. Como hola, ¿no? Esto me da supuestamente un poder. Lo que me has bloqueado. Fly away. New creature collected. Ah, los polletes esos que estaban por ahí volando. Nice work, chico. Añade esta información al panel de cambio. Desde ahora, cuando estés cerca de un long bird, o sea, un pájaro de estos, puedes presionar el botón de transformar para tomar su forma. Ey, me advirtió de algo, pero no lo hice caso. Porque había uno, creo. ¿Por qué no había un pollete de esos? Eh, ¿y esto? ¿Dónde? Mira. He descubierto este secreto aquí sin querer. Bueno, sin querer no. Está ahí el hueco. Ah, ¿puedo tomar su forma? ¿Y qué hago con él? Ah, puedo volar. ¡Hostias! Ah, pero he gastado la forma ya. Espérate. Vale. No, no, no. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Vale, lo tengo. Hostia, pues está lleno de secretos este juego, seguramente. Me gusta, me gusta, ¿eh? Vale, nos volvemos por la zona. Por donde no entramos. ¡Qué guay! Tú, me gusta mucho el concepto del juego, ¿eh? ¿Qué pensáis? ¡Ay, que se me acaba! Vale. Por aquí fue por donde no fui, ¿no? Por aquí fue por donde no fui, creo. Uy, va, cuidado. Me motivo. No lo puedo abrir. ¿Hay algún pollete por aquí? No, por ahí fue donde... Por ahí fui. Eso me dispara hacia el lado contrario. Vale. Ya lo hice. Ah, igual tengo que volver al principio. Mira, aquí había polletes. Hostia, me reventé. En el principio había un pollete. Aquí. Igual tengo que salir del planeta, sin más. La musiquita es muy chill. Ojo, mira. ¿Y eso? Usano. ¿Otro huevo? ¿Vamos a conseguir otro huevo? Creo que esa estatua... Esa estatua estaba antes del boss anterior. ¿Qué es eso? Está un poco de grima, ¿eh? El bicho ese. No, por aquí no puedo ir. Tendré que transformarme en él para poder escalar la pared, creo. No sé qué es, tío. Por aquí tampoco puedo ir. Bueno, y entonces ¿por dónde es, gente? ¿Tengo un minimapa? ¡Ah, tengo un minimapa! ¡Tengo un minimapa, coño! Puedo ir hacia arriba. Mira, por ahí. Pero creo que no me da para llegar, ¿no? Igual sí. Vale, pero no puedo subir. A la derecha tengo también una entrada. Me gusta, tío. Me gusta mucho el juego. Vale, porque tenemos entrada por arriba y por abajo. ¿Cómo que por arriba y por abajo? ¿Cómo que por arriba y por abajo? No te creo que por ahí. Aquí abajo, ¿no? ¿Cómo arriba y abajo? A ver. Ah, mira el gusano este. Ese gusano significará algo, ¿eh? Alguna transformación seguramente. Podría ir hacia arriba, pero no tengo. Bueno, a ver. Upper landing. Mira un pollete ahí. ¿Esto es el pollete? ¡Ay! Lo tengo. ¿Esto qué es? Ah, vale. Cambio a la dirección del viento, ¿no? Ah, sí. Se activa esta. Pero aquí ya no puedo subir. Mira por aquí. Ahora sí puedo aprovechar este. A ver, ¿me dejas? Por favor. Ok. También puedes por la derecha. Mira, tenemos por aquí esto. No, tengo que activar el rojo. Seguramente. Ah, mira, llego. Perfecto. Pues tiene que activar este, el azul. Sí, sí, sí. Lo he hecho bien. Todo para una pluma, no te creo. Ah, vale. La pluma no sé lo que es, ¿eh? Aún no me lo han dicho. No sé para qué valen las plumas. ¡Je! Como he aprovechado el aire ahí remanente, ¿eh? Soy un genio del mal. Tú, tú, parece que lleves jugando a esto años. ¡Ay, mierda! Un momento, gente. Tengo que rebotar de la pared, yo creo. Sí. Claro. Es algo así. Reboto. Perfecto. Perfecto. Por aquí no puedo. ¡Puñete! Vale, que regalo. Nueve plumas. Aún no me han dicho para qué son las plumas. Mira, aquí puedo ir arriba, abajo o derecha. Oh, aquí no hago nada. ¿Qué es eso? Oh, me he caído. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este pollete? Bueno, serrete. Buah, pues me he caído, tíos. Pero por ahí no hacía nada, creo, ¿eh? Por ahí me faltaba algo. Creo que por ahí me faltaba algo. ¿Por aquí puedo ir así? No, hacia la derecha. Me gustaría conseguir otro poder. Por aquí puedo bajar, supuestamente. ¿O no? Ah, está esto, se ve. Estaba el gusar. Vale, pues tiene que ser por aquí, por la derecha, tío. Que yo he vuelto muy pronto, o sea. Cogí el poder y dije, venga, nos volvemos. Pero solamente me estoy dejando algo. ¡Epa! Ah, mira, la pluma. Se cogía así. Por aquí tenemos derecha. Vale. Por la derecha vamos. Vale, hacia arriba. ¡Ay, Dios mío! Vale, bien. ¡Heri el coño! Que no es tan difícil. Vale, aquí tenemos pollete. ¡No! ¡La pluma! Voy a cogerla. Voy a cogerla, voy a cogerla. No sé para qué son, pero la quiero. Al límite, tío. Vale, aquí me marca una exclamación, tío. Como si faltara algo, ¿no? Está temblando. ¿Veis? Aquí me marca exclamación como si me faltara algo. ¿Será que me falta algo, de verdad? ¿Algo que no he cogido? Pero hay dos entradas hacia la derecha, ¿eh? En este mapa. Lo que no las veo. ¿Por aquí no? ¿Yo active esto? Ah, sí. Es donde... Ah, claro. Por la derecha. Sin más. Un poco tontos hoy, ¿eh? ¿Algo por arriba? No lo parece. Claro, por la derecha, sin más. Mal. Deathmall. ¿Perdón? ¿Ha intentado transformarte en mí? ¿O cambiarte por mí? ¿Crees que eso es un poco rudo? No sé, como los otros longbeards. ¿Alguna vez has visto un longbeard? No sé qué. O sea, que no pueden hablar. Deberías guardar el cambio de forma con esas criaturas normales. Vale. Puedo saltar, pero no llego. No llego arriba. Vale. Ni de coña. No llego, no llego. La gente, vamos a explorar un poquito. Lo dejaré en breve, ¿vale? Uy. Donutfit de mon... No alimentáis al monstruo. ¡Se ha comido el letrero! A ver. Si le tiro esto. What? ¿Y me comerá a mí? ¿No cae más? ¿No caen más bodas de esas? Ah, hay que darlas... Hay que dárselas todas. No te creo. Posiblemente hay que dárselas todas. Vale, voy a buscarlas. Ah, pero aquí es imposible. A ver que le meta un patadón así guapo. Ah, no, pero es que se rompen. Se acaban rompiendo. Estallan. ¿Veis cómo se ponen rojas? No sé por qué está yendo. Vale. Luego la busco. No, se quedaron arriba. No te creo. Qué mala suerte. Vale. Igual es un logro, simplemente. ¿Y hay algo aquí? Plumita. Me interesa el parque son las plumas. Aquí hay algo. ¿Veis? Soy muy bueno para ver los... los lugares secretos. Geriard. Es malísimo. Pero salta, hijo. Se rebota, coño. A ver, el tema del rebote sí que es un poco molesto, ¿eh? No es fácil. Ay, es que en serio, ¿eh? El rebote es horroroso. Vale, salto una, salto dos, reboto. Ah, tío. Último intento, ¿eh? Último intento. No llego. Tengo que rebotar desde aquí. Es que intentando rebotar desde la derecha primero, posiblemente tenga que rebotar desde la izquierda. Vale, sí. A ver si llega desde arriba o desde abajo, ¿eh? Ah, vale, que ni siquiera puedo hacer nada aquí. No, no puedo hacer nada. Creo que habrá que volver con algún poder. Con el de los gusanos ese, tío. La galería. No, espérate. Ah, no, aquí abajo primero. The wastelands. Hay un montón de zonas, tío. Da un poco de asco eso ahí abajo, ¿eh? Vale, lo sabía. Me daba mala espina ahí con razón. No, 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 no. Ah, pues por aquí tampoco puedo hacer nada, ¿no? Ah, sí, espérate. Vale. Toma, la gestión. Buena. Uf. Me lo estoy marcando, tío. Tío, aquí. La pluma allí. La verdad que la apuesta del juego es muy, muy interesante. Muy original también. Y es de agradecer el pollete. Uy, Dios mío, casi no llego. Buena. Tío, pero decime para qué son las pluma, por favor. Uf. Hay una entrada, parece. Sube. Parece un muerto ya, ¿eh? Si no consigo un esto de... No, qué guapo. Hola. He oído que estás aquí para salvar nuestro planeta. O parte de él, ¿no? Algo así. La vida aquí se ha vuelto muy no sé qué. Y he oído que solo va a ir a peor. En algunas generaciones va a ser... Va a estar muy caliente, ¿no? Para que soporte a la vida. Y tendremos que irnos a otro lado. Pero por ahora hago lo que puedo. O hago lo mejor con lo que tenemos, ¿no? Si quieres tomarte un descanso. Y trabajar. ¿Cómo? Vale, si quieres tomarte un descanso, no sé cuánto. Podrías ir a ver mi galería. Está en lo más lejano del este, no sé cuánto. Vale, ¿dónde entramos la última vez? Es donde entramos. Que nos dimos la vuelta. Ojo. ¿Se viene vos? Espérate. Allá arriba hay algo, ¿eh? Y no es una entrada. ¿Qué es esto? Un frasco de vida. Ah, hay que recoger todas estas cosas, ¿no? Hostia, vaya castañazo. Lo he visto, lo he visto. Me lo cojo. Vale. ¿Me abres? Fragmento de vida, ¿no? Combina tres fragmentos para incrementar tu vida. Ah, puedo incrementar la vida. Let's go. Eso mola. ¿Sabes algo acerca de robots? Encontré un Beardbot. En las alcantarillas o en los desagües. No me cuento. Destruyó mi casa y se convirtió a mis plumas. Si puedes apagarlo en ese momento, te daré mis plumas, ¿no? Segundo boss. Beardbot. Ahí va. Vale, como lo ataco. Vale. Eso creo que lo he hecho un poquito... Un poquito de suerte, ¿eh? Eso que acabo de ser lo he hecho un poquito de suerte. La verdad es que el cohete le apunte a él. Vale, ahí. ¡Ostias! Vale. Debería morir. No creo que lo he desbloqueado. Bot deactivated. Todas las plumas. ¡Hala! ¿Eh? ¿Te las arreglaste para apagarle? Gracias por tu ayuda. ¿La próxima vez? ¿Cómo? Next time I want... Ah, vale. La próxima vez quiero un Beardbot. No sé cuánto. Hola, tío. Bueno, vamos a darle por aquí, gente. ¿Qué os parece? Bastante bonito, ¿no? No sé. El apartado artístico del juego es muy bonito. La apuesta es genial. Responde muy bien los mandos. Es un juego muy, muy, muy bonito. Muy interesante, la verdad. Vale bastante la pena. Lo tenéis en Steam. Salió hace, creo que dos o tres días o cuatro días. Algo así. Creo que es muy baratito también. Así que nada. Si os gustan los juegos de plataformas en 2D y también con toque metroidvania, échale un ojo, ¿vale? Así que nada, chicos. Gracias por verme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Chao. ¡Suscríbete al canal!